Ya casi va para un año el movimiento del 4% para la educación que se ha convertido en una gran fuerza a nivel nacional en la República Dominicana. Y es que la ley 66-97 exige de que se dé el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Desde entonces, profesores, estudiantes y todos los grupos sociales de la República Dominicana han venido exigiendo el 4% para la educación. Y es que no se hizo esperar como cada 4 de cada mes que se celebra en todo el país. Aquí en el municipio de Nahuatl, la ADP se montó en la calle 27 de Ferraro, esquina de Alta Gracia, para también ellos reclamar el 4%. Desde las 4 de la tarde, como está pautado por la colisión de una educación digna, los profesores nagüeros y zonas aledañas se juntaron en alegría al ritmo del 4% para la educación. Se vio la alegría de los transeúntes cuando pasaban, haciendo la insignia del 4 con sus manos. La Asociación Dominicana de Profesores de este municipio, dijeron que continuarán hasta que se cumpla con la ley 66-97, que dice que el 4% sea destinado a la educación del Producto Interno Bruto. Consigna vociferaban que hay que continuar la lucha hasta que el gobierno asigne lo que tiene que darle a la educación, el 4%. Así lo exigimos aquí en Nahuatl y en todo el país. Desde el municipio de Nahuatl, provincia de María Teresa Sánchez, Javier Ferreira.